Una menor de tan solo un año de edad perdió la vida la mañana de este jueves tras una presunta broncoaspiración. Los hechos ocurrieron en la colonia El Toreo cuando los padres de la menor se percataron que se encontraba sin respirar, por lo que de inmediato decidieron trasladarlo hasta las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana. A su arribo, paramédicos de la institución confirmaron su deses, el cual pudo haber sido durante la noche, ya que la menor no contaba con signos vitales y presentaba rigidez. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado a tomar conocimiento de los hechos y trasladaron el cuerpo de la menor al servicio médico forense. Telediario, Salvador Martínez.